En la selva de Costa Rica, un grupo de estudiantes de enfermería de Tammuzisi vivieron la aventura de su vida, proporcionando revisiones médicas a familias indígenas mientras aprendían a adaptarse al entorno. Sus ojos estaban abiertos a la utilización de dietas, hierbas y otros tipos de nutrición para solucionar problemas comunes. Porque eso es lo que hace la gente. No tienen acceso a todos los medicamentos y médicos que tenemos aquí en Estados Unidos. Hablé con la estudiante Rita Castillo antes y después de iniciar el viaje de 10 días. Siento que tendré más empatía cuando vuelva para cuando esté tratando a las familias en los sistemas hospitalarios y clínicas. Tras el regreso, Rita dice que lo que más le impactó fue la forma en que esas familias vivían día a día. Allí pueden gestionar su salud de forma diferente a como lo hacemos aquí, pero su objetivo médico es el mismo o incluso mejor. La estudiante María Delgado dice que el viaje le había hecho llorar y que ver a las familias con las que trabajaban le recordaba cómo vivía su familia en México. Creo que era una experiencia muy triste pero también muy bonito para ver una familia así porque aunque están en un asunto que no tienen tanto, todavía nos aceptaron para ir a sus casas adentro con un sonrisa también. El sistema de Texas A&M tiene un campus en Costa Rica llamado el Solstice Center. Este centro les proporcionó a estos estudiantes una experiencia única y cada año los estudiantes de quinto semestre tienen la oportunidad de participar. Reportando desde la Universidad de la Isla, Esmeralda Zamora, Telemundo.